Hablamos de solidaridad con los afectados por el terremoto de Nepal. Hoy hemos estado con un voluntario de Cruz Roja, Luis Gorriz. Tras episodios como los de Nepal, nos damos cuenta del daño que puede provocar la naturaleza. Sí, lo afirmaba una de las personas con más experiencia en terremotos. Su paso por los eísmos de Argelia, Haití y Pakistán le han curtido y sabe cómo actuar cuando la naturaleza muestra toda su furia, como es en este caso. Lo ha explicado así este miembro de la organización, mostrándonos uno de los kits que Cruz Roja ha enviado a Nepal y el trabajo de una operadora recibiendo la llamada de un donante. Ha explicado que lo primero es salvar a la gente que está bajo los escombros y después atender a los heridos. Ha añadido que la primera imagen que se percibe es la de la destrucción y la de personas en estado de shock. Lo primero es la imagen de destrucción. Luego ves la imagen de las personas que han sufrido un shock. Entonces están completamente que no saben los puntos de referencia que han tenido porque se le ha ido el ayuntamiento, el hospital, la escuela, la casa que han tenido e incluso algunos familiares, niños a lo mejor que estaban en el colegio, han sobrevivido y sus padres han muerto, por ejemplo, también.